El equipo periodístico de City Noticias es el que denunció las llamadas farras del Bronx, una problemática que afectaba a padres y jóvenes por igual. Tras la intervención de la zona, se le brindó una nueva oportunidad a estas familias que, por supuesto, han vuelto a nacer. El Bronx, la avenida L, la República Independiente, la de los mil nombres, la de los mil crímenes, el sitio prohibido pero muy apetecido por jóvenes, llevado por las drogas, el alcohol y unas temidas farras que el sistema informativo de City Noticias denunció y que se convertirían en arista para la intervención de la peligrosa zona. Él se escapaba de su casa con su primo a irse por allá y realmente llegaban días y noches que él no llegaba a la casa y nosotros con el papá, a pesar de los conflictos que teníamos en la casa, íbamos y lo buscábamos allá y lo sacábamos de allá. Esta madre aún recuerda la frase que con lágrimas en sus ojos le menciona a su hijo y que considera fue contundente para que el joven decidiera cambiar y que coincidió con el operativo que diera final a este doloroso capítulo de la ciudad. Yo le dije, o deja esa vida o yo me voy y te ayudo a arrastrar el costal que tú estás arrastrando. Si quieres, yo me voy contigo y lo hago igualmente. La vida de los jóvenes que fueron allí recuperados emprendieron una nueva etapa de resocialización. Un año después, sus vidas gozan de una segunda oportunidad que sus padres también disfrutan. Súper mejor, ya es una persona dada a la vida otra vez. Hoy el joven asiste a los programas de formación del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDPRON, donde pronto terminará sus estudios de secundaria. Y ahorita está en un centro de rehabilitación de IDPRON. Gracias a Dios ahí él se ha rehabilitado muy bien y está en un programa de cultura ciudadana. El cambio es a ti, el cambio es a mí y porque el arte es la mejor forma para curar al ser humano. Nosotros somos cultura ciudadana. Esta madre, que hoy goza de recuperar a su hijo, hace una recomendación a los padres para que los menores no caigan en los peligrosos tentáculos de la criminalidad. Que estén detrás de ellos para que ellos, si ellos en ese momento necesitan más de un papá que de unos amigos que siempre le están llegando. Que el papá y la mamá estén de la mano junto a ellos.